Antes de empezar, diré primero que no esperen una edición bien perrona en este video, solo será para responder sus preguntas. Eso sí, el video no será para nada aburrido. En segunda, no te recomiendo que te saltes ninguna parte de este video, podrías incluso sacarte de una duda con lo que preguntaron los demás. Y creo que eso es todo. Sí, vamos a responder las preguntas. Alejandra Rodríguez pregunta lo siguiente. Hola, ¿cómo se llama? ¿Qué le ve? Me llamo Kifrom. Un gusto. Pregunte por separado. Joder. Hola, si vivió una edición, ¿cómo sería su fusión? Yo hice una fusión de ustedes dos, demen muchos likes. En serio. ¿Y cómo nos veríamos? Mel, te conformas con uno. Escribió nuestros nombres mal. Teclan Cat pregunta lo siguiente. ¿Eres Bromby? Lo soy, desde 2012 hasta la actualidad, qué milagro. ¿Comida favorita? Si es comida que incluye carne, un submarino o sobuey, o algo mítico de mi país, los tacos, las gorditas y las chorreadas. Y las que no incluyen carne, sería puré de papa. ¿Qué piensas del youtuber esquizofrenia natural? Si no sabes quién es, pues búscalo. Ni idea de quién sea, y no pienso dar mi opinión de alguien que ni sé cómo es. ¿Lo que te gusta y odias de Youtube? En general. Por fin podré decir lo que pienso de eso, lo que me gusta de Youtube es la capacidad de entablar amistades y entretenimiento con otros usuarios, además de tener la posibilidad de ganar dinero con los vídeos. Lo malo de esto, es que Youtube está lleno de gente que más que ser gente, son tumor para la plataforma, por ejemplo, están fujosis, las personas que se arden con solo decirles hola, suben vídeos tóxicos, vídeos resubidos de otros usuarios y diciendo que el vídeo es suyo, la gente que sobreexplota los vídeos de algo viral, etc. No solo son los usuarios comunes, sino los youtubers y loquenderos, algunos suben vídeos para complacer a niñas de 3 años, planeo hacer un test de eso. De los loquenderos, solo te diré, que tener alfas, estar feliz de vivir en Locuendo City, tener asistentes, tener una casa millonaria de la nada no te hace divertido. Sin ofender. ¿Lo que te gusta y odias de tu país? Me gusta todo, menos la ignorancia de algunas personas. ¿Veremos un día tu cara o escucharemos tu voz? De mi voz tengo planeado que sí, pero de momento solo tengo planeado en un especial de mi canal, que no lo diré de momento. Con respecto a mi cara, no tengo planes de mostrarla, además de no ser muy pedida. ¿Piensas hacer otro respondiendo a tus preguntas? ¿Cuándo? No son mis preguntas, sino sus preguntas, planeo hacer otro a los 4000 suscriptores, así será mejor que compartan mis vídeos para quien sabe, hasta alguno le gusta y se suscribe. ¿Color favorito? Todos, cada uno encaja bien en el entorno en donde vivimos. ¿Por qué te gusta Angry Birds? Me gusta y me sigue gustando por su fácil diseño y colorido color en su modo clásico, además de haber venido en los vuelatazos. ¡Granddad! ¿Cómo conociste el juego Angry Birds? Ya lo venía conociendo en 2011, pero me emocioné por la promoción de los vuelatazos de Angry Birds. ¿Dos? ¿Alguna vez soñaste en alcanzar la meta de los 200 subs? En ese tiempo era mucho para mí, pero mi verdadera meta era llegar a 2000 suscriptores. Muchas gracias a todos. ¿Dos? Joder. ¿Qué pasaría si un día todos tus asistentes renuncian? Más que asistentes, son gente de compañía, y si me abandonan pues no tendrían a dónde ir, jaja. Sang pregunta lo siguiente. ¿Kelomoto? Esa cara no me gusta. Uno. ¿Cómo se llama tu avatar? Red Ink. Dos. ¿Cómo Xuma tuvieron un hijo? Oh. Luego lo sabrás. Tres. Loquenderos del 2014 o Loquenderos del 2017. ¿2008? ¿A poco no carnal? AngryPunk Loquen783, ¿responderás mis preguntas? No, no te las responderé, y mejor vete olvidando de que te resp... Si no las viste las diré. Al carajo. Un amigo favorito. Los quiero todos. Dos. ¿Cuál es tu opinión a Angry Birds Star Wars? Que si encajó muy bien con la saga y si lo hizo muy divertido. Tresola. Ve. Nel. Cuatro. ¿Cuál es tu opinión a New Super Mario Bros DS Wii U y la secuela para 3DS? Tengo todos los New Super Mario Bros, menos el de 3DS. Serán refritos, pero al menos se toman la molestia de cambiar muchos niveles y darle una diferente historia, ya que al menos no lo puso como remake. Cinco. ¿Cuál es la consola que más deseas? No quiero la Nintendo Switch. Mientras tú quieres una Nintendo Switch, yo quiero una Nintendo Switch y una computadora gamer. Seis. ¿Ya jugaste Angry Birds 2? Si lo jugaste dame una escala del 1 al 10, no le doy un 9, 1. Si lo jugué, le doy un 8, estaría todo bien, salvo a que estos desgraciados le pusieron vidas y si se te acaban, tienes que comprar más. Siete. Si pierdes un total de 100.000 veces en Pac-Man, ¿cuál sería tu reacción? Me enojaría mucho si es que pierdo y nunca alcance un nuevo récord. Ocho saludos y espero que me respondas Graxbro, carita feliz. Eso no es una pregunta. Dos puntos UB. Aquamire Mix pregunta lo siguiente. Hola, ¿te gusta el anime? Sí. ¿Qué odias en la vida? La gente ignorante y gente tóxica como la que mencioné anteriormente. ¿Te agrandan algunas cosas de tus compañeros? Son buenos compañeros, aunque a veces sí llegan a chingar. ¿Te gusta algún juego aparte de Angry Birds? Me gustan juegos como Pac-Man, Splatoon, Sonic, Mario Bros, Minecraft, The Legend of Zelda, Halo, etc. ¿Odias a los Bronies? No. ¿Subirás Creepypastas en tu canal? Sí, y estoy haciendo uno, de hecho, hace poco cuando hacía este video mi computadora le entró un error en el sistema y mientras esperaba a que se reparara Opte por continuar con la historia, el nombre de la Creepypasta lo mencioné en mi regreso en uno de mis tantos videos de hace como 6 o 7 meses. ¿Te gusta alguna serie? No veo muchas series. Eso es todo chaval. Mis preguntas Sucule. Mel, ya te respondí, buen intento. Virtubes pregunta lo siguiente. Aquí mis preguntas, men, ¿dónde vives? En mi casa. ¿Cuál es tu nombre? No sé. ¿Cuántos años tienes? Dieciséis. ¿Te gustan las visitas? Si me gustan, de hecho, hay una mujer madura a solo 10 kilómetros de mi casa esperándose. ¿Te puedo secuestrar? Ve. Cuando quieras, aquí te esperaré con una tacita de café para que gustes de una. Naruto Uzumaki pregunta lo siguiente. Para Angry. ¿Uno te gustaría subir gameples a tu canal? La neta antes subía, pero están borrados, tal vez sí, pero en otro canal. Dos que youtubers te inspiraron para ser locuendo. Muchos, como por ejemplo San Daniel 432, Pivot Pop 64, ese pinche gato soofílico y Joaquiloc, etc. ¿Tres podrías continuar con otro creepypasta? Me dio risa como contaste el de Sonic XD. Saludos B. Sí, estoy planeando hacer uno de Jeff the Killer, a petición de un usuario. DarkFoxy2002 pregunta lo siguiente. Alopro. Uno, ¿me das pan? Ve a la panadería por pan, que aquí solo hay papayas. Dos, ¿sabías que el juego de Angry Birds Space no está en la Play Store ni en la Apple Store? ¿Y si sabes que crees que haya hecho Robio con el juego? Sí, y lamentablemente también el Angry Birds Seasons, Space, Angry Birds Star Wars y su secuela, etc. La verdad no sé de la razón de esto, ya que aunque sea les generaba algo de ingresos a la empresa. Eso sí, solo están ocultos en la base de datos de la Play Store. O eso creo. Tres, ¿pa Silveon harías unir con Glaceon? Sí, y demasiadas veces. Siete, siete, cuatro, ¿pa Glaceon te doy una espada para que Silveon no te vio? Digo, digo, debía mientras duermes. Ah, ya me acostumbré. Eso es todo, chao y saludos desde el país de las groserías o seschil XD. Nicolás Loquendero pregunta lo siguiente. Aquí mis suculentas preguntas 7w7. Uno, ¿pájaro favorito de Angry Birds? Yo. Dos, ¿por qué eres un ater de Oswald? No soy hater, solo lo quiero corregir en algunas cosas que hace. Tres, ¿comida favorita? Ya la dije. Cuatro, ¿peor creepypasta? ¿Sonic Xe no cuenta XD? No sé. Y esas fueron mis suculentas preguntas. Ve. Z Mr. Games Z231 pregunta lo siguiente. ¿Un volverán los llaveritos? XD, la verdad sí, pero solo harán una última aparición en un especial. Dos, ¿quién dio luz a Libby? Luego lo sabrás. Tres, ¿2007? ¿Ves Gear? Ni idea. Cuatro, ¿cómo le haces para tener inspiración? Siempre fui un wey que tiene ideas en su mente. Cinco, ¿desde hace cuántos años nos conocemos? Desde 2012 XD. Seis fiesta en el iglú XD, lastima que no tenga ese video. Siete, ¿aún te gustan esos videos que te hice? Sí, solo que a veces, bueno, casi nunca querías hacerme un video locuendo, a pesar de mi estado tan bajo que estaba en ese tiempo. Sí, sé que un video locuendo es entre fácil y difícil, pero mi edición no es la de un dios, por lo que hacer un video mío era algo simple. Aún así gracias por esos videos. Thunderbird pregunta lo siguiente. Para Glaceon, ¿te molesta que Silveon te ande acosando siempre? No me acosa, solo quería un poco de amor, no le hacía caso, pero poco a poco lo entendí, pero eso luego lo sabrás. Para Redding, ¿crees que el locuendo está muriendo? No pienso que esté muriendo, sino que la mayoría abusa del locuendo City, asistentes, lolis, walfas, etc. El punto es que, eso depende también de cada persona. Para Silveon, ¿qué se siente ser cuidada por Amadeus? Pues bien, nos brinda un techo, eso solo te diré. Charmy de Charizard me pregunto que si me animaba a hacer animaciones de garrismo, la verdad sí, pero no sabría cómo sacarle provecho en mi canal. Kirby Lockender nos pregunta. 1. ¿Harás un día creepy mierdas digo creepypastas? Ya lo dije. 2. ¿Qué opinas del contenido engañoso? Copcoz el tipo. No sé a qué te quisiste referir con el tipo, pero la verdad odio el contenido engañoso, ponen que el marcianito 100% real llegó a la tierra, le picas al video y es de un pendejo hablando sobre esa teoría. 3. ¿Qué opinas de la supuesta muerte del locuendo? Ya lo dije. Gisler Gómez pregunta lo siguiente. 1. Silveón, ¿por qué te gusta Glaceón? Luego lo sabrás. 2. Ebe, ¿qué se siente ser hijo de dos Pokémon hembras? La verdad es chido, me hace sentir un verdadero milagro de la vida, y eso que nada más tienen horarios. 3. Pollito rojo, ¿por qué te gustan las lesbianas? Es un fetiche que tengo, desde niño me gustan, me hacen sentir que aún hay esperanza para el mundo, no sé cómo expresarlo, ejem, el punto es que mucha gente lo ve como algo malo, en especial esas estúpidas fujosís, pero en realidad es todo lo contrario. 4. Glaceón, ¿entonces dejaste que Silveón te viole? Mmm... no sabría cómo decirlo, digo, fueron muchísimas las veces que lo intento, la más reciente fue ayer, pero digamos que... sí. 5. Silveón, ¿me puedes saludar? Eres mi favorita. Hola Giselle Gómez, Silveón te manda saludos, o sea yo, aunque sea una Silveón de millones. Por favor, sé que hasta máximo eran 12 de julio, pero yo soy nuevo, porfa, saludos desde Ecuador. La verdad, sí que me confundiste con eso final que me dijiste, dices que eres nuevo pero a juzgar por tu nombre, contenido y perfil, me haces dudar, de todos modos, si confundí tu género perdón jaja. Y por cierto la fecha límite fue cambiada a el 15 y cuando empecé a hacer el video, fue el 21 de julio cuando me enviaste las preguntas. De todos modos, esta vez te las respondí. XMPXIT pregunta lo siguiente. Aquí un manco preguntando. P. 1. ¿Cuánto tiempo crees que estarás en Youtube? No lo sé, pero eso sí, jamás cerraré el canal. 2. ¿Para este año habrá más cambios en el canal? Puede ser que sí. 3. ¿Qué estarías haciendo ahora si no hubiese existido este canal? Jugar videojuegos, eso sí, tarde o temprano me hubiera hecho un canal, ese es mi destino de momento. 4. Para Glaceon. ¿Alguna vez tuviste que congelar a alguien y por qué? Todavía no. 5. ¿Alguien del canal puede mandar a volar este comentario para seguir merodeando en esta página? Mel, este comentario está enganchado a las siguientes preguntas, ya que se acabe yo lo mando a volar. Glace la loquen de la pregunta lo siguiente. Mi pelo idiota. 1. Wey, ¿ve verdad que soy la Glaceon más sexy? Reding ya tiene novia. 2. ¿Y si te robo el ship de la Silveon y Glaceon? Este ship es para todos, y me gustaría que se hiciera viral. 3. Esparta. Me da hueva poner la escena. 4. ¿Acaso no eloquen de las mujeres? De hecho hay varias, solo que algunas ya dejaron de hacer videos, hay una que todavía hace, pero así como ella me cae mal, parece ser que yo le caigo muy mal a ella. ¿Que quién es? No te puedo decir, solo diré, como se dice naranja en inglés. 5. ¿Cómo te caigo? 6. ¿Tú me caes bien? Lastima que borraste tus dos videos. 6. ¿Diesto en voz alta? B.S.S.U.P.N.G.G.G. B.S. esa vagina. Jajajajajajajajaj. 7. ¿Con quién hago ship? Pues con una Silveon, sigue la tradición. 8. ¿Puedes presentarme en un video? Pues te pondría como un personaje de fondo. Para Silveon. 9. ¿Y si te digo que soy tu fan número 1? Pues que genial. Y para Glaceon. 10. Hola menos 3, espero una cachetada. Te espera una violada. Para todos. 11. ¿Cómo os caigo? De hecho, como nadie les pregunto a todos los demás que viven en esta casa, decidieron ir a andar de vagos en la calle. Eso es todo, cubitos de hielo para todos. Gracias, los guardaremos en la nevera. Interesante, me dice que si me interesaría hacer una colaboración, pero yo ya no hago muchas colaboraciones. Flitter pregunta lo siguiente. Hola. Hola. Bbbb. Felicidades por 2000 subs. 2. ¿Qué le pasó a las aventuras de los Angry Birds? En ese mismo video lo dije, pero en video aparte diré la razón más especificada. 3. ¿Tu familia sabe que tienes vida en YouTube? Sí, de hecho desde el primer día les dije que subía videos. 4. ¿Por qué apoyas a canales pequeños como DasFist y tus amigos loquenderos con menos subs? Ojo que no es por decir que no sirven, solo es para saber tu opinión. Los apoyo para que sepan que aún hay gente que de verdad los apoya y quieren ayudar a seguirlos adelante, en mis inicios casi nadie me apoyaba. 5. ¿Te has enamorado de algún personaje? Son muchas waifus, pero prefiero dejar esa pregunta para más adelante. Listos saludos desde mi casa. Uh. Duilig de Sparkle pregunta lo siguiente. Hola puto pollo te dejaré mis preguntas. Uh. 1. ¿Cómo haces los loquendos? Con loquendo TTS7 Director, ZAP y Sony Vegas 12. 2. ¿Por qué tienes Pokémon de asistentes? Por Pokefilia. 3. ¿Por qué tienes una espada y escudo? Luego lo sabrás. 4. ¿Por qué solo 10 preguntas? Para que no abusen y no me pongan como 55 preguntas. 5. ¿Cuándo harás la serie de loquendo a Rangemante? Es que esta serie tendrá cosas muy distintas a los loquendos de Locuendo City, tendrá algo mucho más diferente. 6. ¿Por qué odias a Sony.exe? Por ser sobrevalorado, y tener una pésima historia poco real, además de un horrible fandom. 7. ¿Tu canal se iba a tratar de alguna otra cosa? Tenía planeado otras cosas, pero nunca llegaron a la luz. O tal vez. Chao. Jota. Matias Lolit pregunta lo siguiente. Hola Angry Ponloquendo el vídeo no se reproduce pero aquí mis preguntas. 1. ¿Cuáles Angry Birds has jugado? Todos, menos los 3D, a excepción de Angry Birds Go. 2. ¿Te dan risa las respuestas tontas de Yahoo Respuestas? Algo así. 3. ¿Tu reacción a la película live action del pájaro loco? No, no me gustan los chistes de Hollywood. 4. ¿Mejores loquenderos en tu opinión? Los que me inspiraron a ser lo que soy ahora. 5. ¿Saludos desde Chile? Adiós amigo. 5. ¿Saludos desde México XD? Valde99, esa ya la respondí. Sans Mlle de Esqueletón pregunta lo siguiente. 1. ¿Dónde está Glaceon y Silveon? Joder vamos, mi nombre no es tan difícil. Aquí. 2. ¿Por qué el 783 en tu nombre? Pues, eso luego lo explicaré en un episodio de Locuendo Arrangement. 3. ¿Qué opinas de la película de Angry Birds? Pues si estuvo bien, solo que algo rara. Adiós ya no sé qué más escribir pede. ¿Crees que soy imbécil? Ni idea. San Daniel 432 pregunta lo siguiente. 1. ¿Cuál es tu nombre real? Ya lo dije. 2. ¿Cuál es tu meta en Youtube? Son varias, una de ellas es ser reconocido como un loquender bueno y no cliché como muchos otros. 3. ¿Por qué utilizas a Redbird como avatar? Por mi afición a Angry Birds en ese tiempo. 4. ¿Piensas sacarle provecho a tu canal? De hecho sí, para promocionar futuros proyectos. 5. ¿Tus padres saben que haces vídeos? Ya la respondí. 6. ¿A qué edad empezaste a subir vídeos en Youtube? A mis 10 años jaja. Felicidades. Muchas gracias güey, por ayudarme en esa edad que tenía mucho retraso, tú sí que me ayudaste a seguir adelante en mis 11 años. 6. Renato Paredes Esquivel, luego lo sabrás. Red pregunta lo siguiente. 1. ¿Qué películas te gustan? Solo las que me parezcan interesantes. 2. ¿Por qué Tuok tiene traje de aviador? Esa es muy buena pregunta, hace mucho, y te estoy hablando de 2012 o 2013, mi amigo Zeta Mr. Games Zeta, que en ese tiempo ni él ni yo hacíamos lo que en dos, un día puso una imagen del Redbird con lentes de piloto, y pues me gustó y me la puse de perfil, aunque en ese tiempo solo era una decoración y no uno oficial. Ya en 2014, él la modificó con una etiqueta, oveja, una espada, y un pico de Mainkra, y me gustó y me la volví a poner de perfil y al final opté por nombrarlo como Miop, pero no fue hasta en 2015, cuando le añadí la espada y escudo. Tengo planeada su versión femenina, antes iba a ser pájaro hembra, ahora será diferente. Eso luego lo sabrán todos xd. 3. ¿Cuándo Silverón y Glaserón tuvieron el hijo? Luego lo sabrás. Esas son todas mis preguntas saludos amigo. Valde66, ya la respondí. Magicbeard pregunta lo siguiente. Mis preguntas. 1. ¿Por qué tanto odio a los youtubers? Si te das cuenta, solo critique a pura gente tóxica. 2. ¿Tienes amigos trolls? Solo uno, pero no parece mucho un troll. 3. ¿Te gustan los cupkakes? Sí, supongo. 4. ¿Cómo te volviste fan de Angry Birds? Ya la respondí. 5. ¿Qué opinas de Super Wario Mando? Actual. Qué bueno que al menos ya no es ardido. 6. ¿Qué opinas sobre los fidget spinner? Divertidos, pero muy retrasados, y me da pena ajena ver a alguien usando eso en la calle. ¿Eso quiere decir que todos los que les encanta el fidget spinner son retrasados? Creo que no me exprese bien. Esas fueron mis preguntas saludame. Ramiro Huelke, amigo, parece que usas Internet Explorer, ese video ya lo vi cuando era niño, no quieras intentar hacer esa broma. El Kenly Anónimo pregunta lo siguiente. Mis cuestiones. 1. Si supongamos tienes 16 seres adolescentes. ¿Presentes? Sí. 2. Llegarás a los 6666 subs. Supongo que sí. 3. Volverás a ser satánico. ¿Ve? Yo nunca dije que era satánico. 4. ¿Con qué editas tus videos? Con Sony Vegas 12. Super Masters Xy3000s Xy3 pregunta lo siguiente. 1. ¿Qué opinas de mi canal? Está bien, solo que tienes que evitar enojarte con trolls. Se me olvidaron otras preguntas. Que se te va a andar olvidando las preguntas, solo quisiste aparecer una vez más en el video. XD. El Master Gamer 944, no juego GTA. Rainbow Dash pregunta lo siguiente. Hola pájaro tío, aquí os dejo mis dudas. ¿Qué le ha pasado a Avenida Delta? Esta fantasmón, luego me encargo de ahí, te diría que te encargaras del grupo por mientras, pero esa pendeja te inhabilito la cuenta 3 veces. ¿Por qué os gusta tanto Angry Birds? Ya la respondí. Chaval 5 necos y solo tienes 2000 suscriptores. Mi canal en ese tiempo estaba en fase beta, no fue hasta en 2015 cuando empezó lo bueno. ¿Por qué os gusta tantos la lesbianas? Ya la respondí. ¿Cuántos demoráis en hacer un video? Videos normales, como 2 días, pero este video me tomó como 6 días. Esas son mis cuestiones, mucha suerte pájaro, te amamos. Besos desde Avenida Deltaú. Saludos Valeria. Altered Euro 4 pregunta lo siguiente. ¿Felicidades con el Anticristo 2007 de Supz? 1. Música favorita. La que más me llame la atención. 2. ¿Me amas? No sé. 3. ¿Existe la waifu perfecta? No. 4. ¿Cuántos años tienes? Ya la respondí. Eso es todo amigos. Me gustan tus videos, sigue así. Gracias. Rina Inversa L le pregunta lo siguiente. Silveon, ¿sabías que te reemplace por tu forma shiny? Te daré una violada, mi video editado. Para Glaceon, ¿por qué eres tan fría en todo sentido B? ¿Por qué me creo lista? Para Silveon te gustaría un kitento, si tú me entiendes con Vaporeon, Espeon, tu amiga y tu forma shiny B. Son todas B. ¿Qué? Slingshot Feater pregunta lo siguiente. Felicidades X los 2000 suscriptores. Muchas gracias. Desde cuando te gusta el Silveon Exglaceon. Desde que Pokémon GO se empezó a viralizar. ¿Te atreverías a crear un Youtube Pop Hispano como especial? Tal vez, pero no sería tan sorprendente. ¿Quiénes te inspiraron en crear tu canal? Ya la respondí. Debil Kirby pregunta lo siguiente. Bueno acá vamos. 1. ¿Por qué usas? B. ¿Cáncer? Ni idea XD. 2. ¿Acaso Silve y Glaceado están manteniendo una relación carnal? Pues si güey no mames XD. 3. ¿Qué te atrajo de los pájaros enojados para usarlos como avatar? A mí me gusta el de rojo. Ya lo dije. 4. ¿Qué pensás de Planero Landrum? El presidente, no el canal de Retube. ¿Qué puedo decir de él? Emanuel Navarro pregunta lo siguiente. Estas son mis preguntas 2 para... ¿Glaceon le darías beso a Silveon? Ya le he dado muchos. ¿Para el pájaro jugarías un gameplay del Minecraft? Tal vez en otro canal, armando un mundo chido. ¿Para Silveon si Glaceon te deja con otra? La violaste dejar en coma. Y no, no juego Minecraft. Chris 942 me hizo unas preguntas que ya han sido respondidas anteriormente, pero al menos se la aparece en el video XD. Son Viegamer pregunta lo siguiente. Mi pregunta fue... 1. ¿Cuál es tu juego de Angry Birds favorito y tu menos favorito? El que más me gusta es el Angry Birds original. El que menos me gusta es el Angry Birds 2, duela a quien le duela. 2. ¿Conoces PBZ? Obvio que sí. 3. ¿Te gusta Cars y Pixar? No mucho. 4. Críticas de Kuno, 2, 3, 4. Es el mejor anime que he visto, la mejor banda sonora del mundo. Alina Shee pregunta lo siguiente. 1. ¿Cuál es tu pony favorita? La neta, eso si no sabría cómo decírtelo. 2. ¿Has jugado al Pokémon décimo Barra y Nintendo 3DS? No, pero sí he jugado al Pokémon Sol y Luna. 3. ¿Tu Creepypasta favorita de YouTube? La mía es Silveon, una venganza escarlata. No tengo Creepypasta favorita, salvo la que voy a crear. Oye, ¿y si hago un video de tu Creepypasta favorita? Prometo no ser malo al expresarme sobre esa Creepypasta. 4. ¿Permitirías que Silveon vio la glaseona al revés? Sí. 5. ¿Qué Ships odias? ¿Cualquier tipo de Ships? Ufff. La verdadera pregunta es, que Ships no odio. Diría cuál es odio, pero luego llegan los envidiosos a insultarme jaja. Alan Muckit pregunta lo siguiente. 1. ¿Crees que Pacman 23 vuelva? No he tenido rastro de él en mucho tiempo, la verdad que no lo sé. 2. ¿Cuándo se casarán Silveon y Glaseon? Ni idea, y ya tienen un hijo jaja. 3. ¿Piensas hacer un directo para tu canal? De momento no tengo planes de hacer uno. 4. ¿Juegas o jugarías un Dirtale? No y no, no pienso hacer un Gendley de un Dirtale. 5. Si Red no hubiera sido tu avatar, ¿cuál hubiera sido? Muy buena pregunta es esa, jaja, la verdad que a lo mejor yo hubiera sido Mario y al final me hubiera cambiado a un recolor del mismo XD. 6. ¿Pito Silveon? ¿Pites el ángel de Kid y Karus? Sal en SSB de Wii U. O Silveon. 7. ¿Qué amigos tienes? Tengo el Mario, Link, Bowser, y dos Yosis de Lana, solo que esos dos últimos son de mi hermano menor y el Bowser es de mi otro hermano XD. 8. ¿Crees que Silveon o Glaseon sean infieles? B. La neta sí. El Tirachina D pregunta lo siguiente. Preguntas para Red Ink. 1. ¿Subirás Let's Play? 2. ¿Aparte de Geometry Dash? ¿Qué otros videojuegos te gustan? Las dos primeras ya las respondí. 3. ¿Subirás videos en 2, 0? Eso de 2, 0, no entendía que te quisiste referir, si quieres explícame eso en los comentarios. 4. ¿Tu juego favorito de Angry Birds? Ya la respondí. 5. ¿Volverá desventajas de las catapultas? No tengo idea, ahora que tengo edición se vería muy bien la saga, pero la verdad no sé si debería hacer una tercera entrega. 6. ¿Volverá red de peluche? Sí, solo que cuando consiga más peluches haré algo chido. 7. ¿Planeas un cambio en tu avatar? No, solo tengo planeado una versión femenina del mismo. 8. ¿Harás Creepypastas en un futuro? Ya la respondí. Pixel A288 pregunta lo siguiente. 1. ¿Cuándo conociste Angry Birds? Ya la respondí. 2. ¿Has jugado alguna vez para Apa de Rapper y si los has jugado qué te parece? Si lo he querido jugar, de hecho me gusta mucha música del juego, lastima que Parappa casi nunca rapea, y a veces solo repite lo que dicen los maestros. 3. ¿Tienes alguna consola portátil? Una Game Boy Advance, una DS, una CXL, una 3DS, solo que las tres últimas creo que se me fregaron. 4. ¿Qué opinas de Roblox? El juego es muy sobrevalorado, a mi parecer, me parece más divertido Minecraft. 5. ¿Alguna vez has pensado crear un juego pero te da paja hacerlo de verdad? Ahora que lo dices, sí, pero de todos los planes de videojuegos, solo deseche dos, los demás siguen en pie, los que tengo planeados, son un juego de Pac-Man, uno de Flappy Bird, uno de Angry Birds, y uno creado 100% por mí, los tres primeros tendrán cosas diferentes. 6. ¿Crees que llegas a más de 2000 subs? Bueno, esto serían mis preguntas, felicidades por los 2000. Saludos. Llegamos a 2100, gracias a gente como tú llegamos a esta cifra, muchas gracias. Perdón si es que te pongo voz de mujer, pero es para que combine con la Rarity XD. Shin Rarity pregunta lo siguiente. Bueno aquí mis preguntas. Uno, ¿qué usuarios de Youtube te desagradan y por qué? Dos. ¿Juegos favoritos? Las dos primeras ya las respondí. Tres. ¿Ventajas y desventajas en usar el locuendo? La ventaja es que no gasto mi voz en hablar cualquier cosa, además de que hay voces de mujer en el locuendo, cosa que no puedo hacer en la vida real, la desventaja es simple, no tiene expresiones, como cuando gritas o lo hace aaaaaaaaaaaaa. Bueno ya sabrás a qué me refiero. Cuatro. ¿Cuáles son tus Pokémon favoritos? Los que más me gustan son Plus Lima y Nun. Eso es todo amigo y felicidades por tus 2000 subs. Tres. Cero Once Leones pregunta lo siguiente. Uno, ¿para el pájaro de escondes para ver cuando Silveon y Glaceon hacen sus cosas de enamoradas en su cuarto? Tampoco soy tan enfermo. Las preguntas dos y tres no serán respondidas, eso ya será una sorpresa para el locuendo Arrangement. Cuatro, ¿para las dos cómo las trata el pájaro rojo? Pensé que nos trataría mal, pero al menos nos trata decente. Sobre todo cuando supo de la noticia del IBI, pensábamos que nos echaría o algo así, pero se emocionó por el IBI. Cinco, ¿para Ebes y sos hijo de Silveon y Glaceon quien es el papá XD? No sé, pero prefiero a mis dos mamis. Esxmortixxx, la 1 y 2 ya fueron respondidas, pero una buena página no por, es la de... Espera, ¿qué hago respondiendo eso? Sans el cómico 871, me saltaré solo las que ya respondí, ok. Bueno el Sans pregunta lo siguiente. ¿Cuánto te costó la casa gigante? Luego lo sabrán todos, ya que es algo peculiar. ¿Conoces a Sniviman55 y a Cazoo? Sí, solo que me caga que los sobrevaloren. ¿En qué país vives? Solo te diré que soy Megidios. ¿Cuál es tu dirección o que y no XD? Enrique Sedoviano. ¿Canción del final de este video? Creo que no hay. Tomar Casaux pregunta lo siguiente. Hola aquí están mis preguntas. 1, peor juego de Angry Birds. Ahí la respondí. 2, porque le mojí de Red si hay otros pájaros más bueno. Porque está chido. 3, vas a tener asistentes. No, solo de compañía. 4, ¿cuál juego prefieres a Angry Birds o Pokémon? Muy buena esa, ni yo sé qué responder XD. 5, ¿por qué tastaste en subir videos? Porque me da flojera, además, este video si me costó hacerlo. 6, ¿tienes novia? Para muy mala suerte del creador no. 7, mejores creepypasta top 10. Por favor, no me pongas a hacer top 10, que eso además de no ser pregunta, tardaría mucho. Además casi todas son horribles. 8, ¿cuál es tu nombre? Bueno aquí están mis preguntas, espero que la contestes todas. Ya la respondí. Kido Sorfex en 1234, ya respondí las dos primeras, y no veo muchos cómics. Uriel Gamer, y Corlus Gamers, ya las respondí. Leandro Fitz me pregunta que si me gustaría ir a otro país, y la verdad no mucho, prefiero quedarme en mi templo de dioses XD. Y Oswald de Luque y Rabid me pregunta que si haré más parodias sin insultar, y la verdad no creo, una parodia sin insultar es algo inútil XD. Joder, después de media hora, por fin acaban... Respóndeme. ¿Qué quieres? Respóndeme Blox. Joder si llegaste tarde. Andale por favor, mi señal es débil, y las notificaciones me llegan en dos semanas. Ash, bueno, no he jugado a Crash en Esane Trilogy, la 2 y 3 ya las respondí y hola, listo ya. Bueno, creo que me iré. No te preocupes, te mostraré la salida. Ouch. Perdón wey, solo que ya estaba estresado por tanto editar. Bueno está bien XD. Oye Redink, dijiste que mandarías a volar el comentario de aquel tipo. Cierto. Ahí lo dejaré, ya me voy, chao. Muchas gracias por los 2000 subs a todos, eso me recuerda a un puzzle.